y ahí se nota el estado de la ruta un desastre pero bueno es lo que hay es una aventura y ahí saqué la cámara y la tengo en la mano para hacer algunas otras tomas del lugar porque la cámara siempre mirando para adelante como que aburre un poco así pueden ver un poco el camino hacia atrás y lo que hay hacia los lados y ahí la suspensión de la horquilla delantera de la moto trabajando a full entre las piedras y los cerruchos de esta castigadora de rutas ahí de repente se agarraba alguna piedra con la rueda de adelante y pegaban abajo del cárter con el motor de la moto mi miedo era romperlo y entrar a perder aceite pero no tuve suerte y 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 Si no, no llegábamos. Si no, no llegábamos. Bueno, revisando las cubiertas, revisando un poco que no se haya aflujado nada, el baúl, las alforjas, algo de la moto, pero por suerte todavía cero pinchaduras. Y bueno, seguimos viajando y le queda poco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.